¿Por qué insistir tanto, desde mi óptica, con un jugador que es muy estático, es cierto que juega como centro delantero, pero es muy estático, hablo de Keider Bernard, y teniendo jugadores más dinámicos de mejor movimiento que también juegan como centro delantero? Porque yo visualicé que hoy íbamos a tener mucha posición de balón, en el primer tiempo, Férez por muchos momentos, de todo el segundo tiempo me hizo un bloque profundo, yo tenía velocidad con Tellería, con Brian López, que no la encontré mucho, y ese juego interior, o sea, ni a mí me ocupaba un jugador que tuviera un juego de espalda, en Alajuela no lo hizo mal, como hoy, jugó primero de nuevo, jugó de extremo, esas son las características de Keider, Keider, un juego de espalda, un apoyo, un pivoteo, y con Andréi Mora, con Brian López y Tellería, yo quería encontrar un juego interior, diferente a lo de Anson, y Anson es más pensante, más de atacar espalda, es un juego interior bastante fuerte, y ese fue el análisis que yo hice, que con Jiragui, Rey y Fajardo, yo los quería fijar con Keider Verga, como digo, al final, un toma de decisiones, esperando que las cosas salgan, también hay un rival que no era, o sea, el planteamiento estaba, yo sabía que no podíamos cometer un error atrás, lo cometimos, y después fuimos al frente, y pues se ven en ese de la teoría, ganábamos, pasamos a un punto, nos sacaron cinco, ese es el riesgo que tomamos, pero lo buscamos, y usted me dice en ese tiempo, lo buscamos al final, no, nos sacamos. ¡Gracias!